El trabajo de Camo en época navideña continúa. Personas que han sufrido cualquier fractura, hoy son atendidas por la institución. La aportación es significativa y sirve para la autosostenibilidad de la institución. Se pudo ver el día de hoy cómo es la forma de atender a un paciente. También es bien personalizado. Siempre estamos pidiendo nosotros la colaboración de la gente. Muchas personas piensan que dentro de la fundación se venden las cosas. Realmente lo que sucede es que nosotros pedimos aportaciones. Cuando uno dice se vende, es porque uno va a comprar entonces un artículo a un valor de mercado. En este caso la fundación nunca vende las cosas a un valor de mercado. Siempre pide una aportación del 20% del valor del mercado. Eso significa, digamos, si algo cuesta 500 lempiras, ¿verdad? 100 lempiras. Es un aporte que se pide. ¿Para qué sirven estos ingresos? Para seguir trayendo las cosas. O sea, recuerde que si bien es cierto que podemos estar exonerados de algún tipo de impuestos, nosotros siempre tenemos que pagar a alguien que traslade todos estos productos desde Estados Unidos. El valor por contenedor para que vengan hasta aquí a Honduras anda alrededor de 15 mil a 18 mil dólares. Entonces eso significa casi 400 mil lempiras de gasto solo por envío de contenedores. Y pago, obviamente, algunos trámites que se hacen a nivel de gobierno, como hay que pagar un abogado, hay que hacer unos trámites en finanzas, hay que hacer trámites en la ARSA, hay que contratar a un agente aduanero para que haga todos los trámites. Entonces eso significa un costo también de lo que nosotros necesitamos recuperar algunos fondos. Recuerde que si bien es cierto que somos una organización sin fines de lucros, tenemos gastos. Don Claros Murcia se accidentó en su moto. Hoy requirió de los servicios de Camo Santa Rosa de Copán. Hay un problema, un accidente, un accidente vial con un moto. Iba para mi trabajo y ahí todo el accidente, ¿verdad? Entonces luego me llevaron a una clínica privada, después pues me trajeron el seguro, gracias a Dios tengo seguro y ahorita que vengo a la nueva cita me mandaron para acá a Gamo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios pues ellos tienen este, ¿verdad? Ya no ocupo y eso, ni ocupaba y eso, pero hoy ya no lo voy a ocupar porque ya tengo esta bota que yo sé que me va a facilitar a andar un poquito, a dejar un poco la muleta, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta esta bota? Bueno, supuestamente están diciendo ellos que vale 2.500 lempiras, ¿verdad? Entonces, pero con la ayuda de que ellos están dando una colaboración prácticamente a uno que tiene estos problemas, supuestamente 500 lempiras. Camo ha solventado muchas necesidades a ciudadanos del occidente del país. Para el año 2019 el trabajo será más proactivo. Para TVO Noticias Estelar, Víctor Axume. Víctor Axume.